Bueno amigos del canal de Mi Bella Guatemala, aquí continuamos nuevamente con ustedes, pues hoy estamos aquí en casa de mi tía Cristina, pues quiero comentarles de que hoy, no, de ayer fue que Mateo me dijo que viniera acá a las diez y media, entonces la verdad que venimos, solo a mí me dijo, pero me dijo que te tenía una sorpresa para ti Dayana, no sé qué sorpresa será. Entonces falta que ver, ahora pues, me imagino que Dayana está contenta, porque es una sorpresa que le dije yo ahorita, que de Mateo desde ayer me había dicho, ah hola dice Yamilet, ah hola Yamilet, hola, oh chica, donde salió ese árabe, oh chica. ¿Habes visto a unas personas cuando salen debajo del sol, siempre su toallita en el tía? Ah sí, sí porque quema el sol. Ah, así va, sí eso sí es cierto Elena, ¿no sabes por qué? Porque a veces el sol quema. Sí, y como ya a las señoras grandes no les gusta usar gorras, mejor una toalla se echan aquí en el pelo. Sí, hay quienes que usan sombrero o gorras o un trapito, más las señoritas que son de corte, ya son de 30, 35 años, ya se ponen un trapo en la cabeza. Ajá, para que no le refleje el sol. Sí, cuando nosotros salimos a grabar en el sol y cuando llegamos a la casa tocamos nuestro pelo. ¿Qué? Sí. Ya está rico sentir eso así, ya se quiere dormir. Ya. Va, entonces ahora pues estamos solo tres acá y las demás muchachas pues la verdad que estuvieron de vacaciones hoy. Sí. Regreso hasta entre un mes. Ajá. Va, entonces vamos a pasarme. Vamos. Entonces ya el grupo, Mateo dijo que quería hacerlo acá junto a que esté todo el grupo, el chapincito. Y pues, excelente. Buenos días. ¿Qué tal amanecieron? Bien. Bien. Puro Uts, ping, ping, dice. Puro Uts. Vaya pues. Va, gracias. ¿Qué tal comer? ¿Qué tal amanecieron? 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 Vamos a Guatemala, andábamos allá por la Ciudad de México. Es un gusto y un placer, pero no salgadita. Sí, pues. Ay, ay, ay. Va, entonces, este, y Mateo. Ah, pues, por ahí estás escondidito todavía. Ah, o sea que sí va a ser. Ajá. ¿Me imaginas uno? Ay, yo pensé que... No, es 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 que... ¿Qué será? No sabemos. Ya en breve lo va a saber Dayana, ya que... Ya va a salir el chambelán por ahí. Ajá. Porque él sí me dijo de que viniera a hacerlo por acá, porque para que sea el grupo de mi vida de Guatemala y el grupo El Chapincito. Ajá. Ajá. Para que se haga y la entrega a ella. A ella, entonces. Y estaba contando que estaba muy enamorado de ella, que no deja de quererlo como el primer día que se conocieron. Ajá, eso sí está bonito. ¿Qué cofías? ¿Sabes que nos contó ayer? Yo quiero darle un detalle. Está bien. Hay que darle. Yo darle, pues, porque ella es tu mujer. Ajá. No, pues, eso sí está bien, pues. El amor que nunca se apague, que esté ahí. Ah, que bien. Ajá. Que esté vivo. Que viva el amor. Que viva. Ajá. Y... Y ya viene el 14 de febrero, ya también. Ah, dos meses. Dos meses. Vamos a ver qué le regalamos a Toñita. Ajá. Va, entonces hay que tapar los ojos a Dayana. Porque es una sorpresa, no se puede... Lo puede ver ella. Una sorpresa es sorpresa. Vaya, pues. Tapalo, pues. Ahí está. Ya le vendaron los ojos. Ya le vendaron. ¿Y Chepito qué dice, Chepi? No, bien. Calidad. Los sapitos. Son dos. Ahí está el otro. Ahí está el otro sapo. Ajá. Vaya, entonces, ahora sí. Va. Muy bien. Es hora que salga ahí el... El chambelán. El chambelán, pues, porque ya llegó la pollita. Vaya. Bueno, Mateo. Presente a la oficina. Queremos un recorte. Tenemos... Algo. Ya llegó la prometida ya. ¿Qué miras acá? ¿Qué miras acá? El estabilizador. Ah. Es lógico, como que sabe que estoy grabando. Vaya, pues. Teo, teo. Vaya, pues. Hola, amigos. Saludos. Hoy sí. Es un día especial para mí y para mi esposa. Ay, chica. Vámonos en el cuarto una vez. Eso. Van a decir... Échenle. Van a decir... Échenle agua, amor. Que metanlo en el río. Para que... Aguas, la río. Hay que le dedique una palabra, decirle cuánto lo querés o algo. ¿Un piropo? Ya, pues. ¿Un piropo lo conoce yo? No. Vaya, chile. ¿Qué piensa de su corazón? Ah, sí. ¿Aquí, pa? Que salga de ti, ¿eh? Por vivir tantos... No sé cuántos años llevo. Es que me dé cinco hijos más. ¿Ah? ¿Solo uno? No, pero la verdad yo creo que es gracia que ya ajustamos un año de estar junto con él. Yo le doy gracias a ella por estar conmigo siempre en las buenas y en las malas. Y ya que me dio mi regalito a las nenitas. Ahí tengo mi premio, ¿eh? Va, entonces. Van sus regalitos. Ajá. Entonces, Elena va a destapar los ojos a la de cinco. Ah, ya pues. Ahí vamos a hacer el enfoque bien. ¡Hala! Ahí está. ¡Hala una! ¡Hala dos! ¡Hala dos! ¡Hala tres! ¡Hala cuatro! ¡Hala cinco! ¡Ay, chicas! ¡Beso, beso, beso! No, pero no te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan. No te gustan, no te gustan, no te gustan. Tiene lo bueno. Tiene lo bueno. Muchas gracias por estar siempre conmigo, amor. Siempre te voy a amar. ¡A eso! ¡Mirala, Yami! Eso lo queda viendo. La lerma le sacan. ¿Qué? Eso lo queda viendo. Pues, mi amor, estás contenta. ¿Qué pasa? ¿Yami, estás contenta, mija? Mira. Sí, pero es a mi mamá, ¿no? Sí, pero es a mi mamá, ¿no? Calidad, estás ahí feliz, hermano. Está admirado. No, pues felicito a Mateo porque ya un año, pues, excelente. Sí, es que lo que pasa es que, como siempre digo, hay que mantener vivo el amor para que no hay que dejarlo muerto de una vez porque no le dan ni un detalle, ni un detalle. Las mujeres se sienten tristes también. Sí, eso sí es cierto. Ya dirán, ya no me quedes, me tomas de patosa, después me regalaba arroz, y ahorita que estamos juntos ya no me regalan nada. Es cierto. Porque hay bastantes personas que solo de novio son que le entregan flores. Esas, pues, ya cuando son esposos, ya nada le llevan, ya ni un nabo le llevan para la casa. Eso sí es cierto. Yo lo que trato de la manera es de mantener vivo nuestro amor que tenemos con ella, pues, y que nunca se apague. Ah, no, pues. Y a mi nena también va a estar ahí. Felicidades, pues. Eso, bonitito. Felicidades, chicos. Voy a ver que hay otros dos nenes más. Dos más quieren él. ¿Y el cincho? ¿Qué pasó? Ahí está, colgadito. ¿Ves los dos? Ya mató a su novio en el barrio. Y el arneo. Hay que disfrutar la juventud. Ah, sí. Yo ya no. Ah, ya no, ¿ves? Ya está amarrado. Yo estoy amarrado ya. Ya tengo mi esposita y mi nenita, mi bendición, que me regaló papito Dios. ¿Y ya va creciendo, Mateo? Está creciendo mi nenita ya. Ajá, ya va creciendo. Ya va queriendo caminar también. Sí. Ya en araña. En araña, bien. Sí, ya bien caminando. Ya en el barrio ya. Se le va a dar su cumpleaños a la nenita. Seis meses. Ajá, son seis meses ya. Seis meses, pues. Dice que lea lo que dice ahí. Para ti, mi amor. Un año cabal, entonces. Sí, ya juntamos un año. Un año. Un año. Un añito cabal. Muchas gracias. Igual yo te amo. Ay, Dayana se chiveó. Se chiveó. Como dice en comentarios, Dayana, mucho se chivea. Así estaban diciendo. Es que lo que pasa, nosotros fuimos de vacaciones en Acapulco. Fuimos a disfrutar con mis hijos. Ah, yo sé con nosotros. Estaba de gira. Hasta ayer fue que vine a Guatemala. Ajá. Ahí sí que excelente. Felicidades chicos y chicas. Felicidades chicos y chicas. Sí, porque yo ya sabía ya qué sorpresa le quería dar. Ah, sí, porque es lógico que no podía ver ella también, porque como es sorpresa, sorpresa. Sí, sorpresa. No tiene que saber nada. Nada. Sí, es cierto. Ajá. Siempre ha estado conmigo. Está bonito el detalle. ¿Está bonito? ¿Te gustó? Sí, me encantó las flores. Ah, sí, está bonito. El monito está bonito. Qué bonito eso, Dayana, que es un amor que nunca se apaga y que se mantiene fresco así. Sí. Ajá. Es de, como dicen uno, echarle agua un poco para que se crezca más la planta. Sí. Para que. Pues esas florecitas pues aguantan para unos par de días. Le echas agua. Sí, si uno le cambia el agua también. Ajá. Digo, ¿qué hacen? Mejor lo vamos a comer nosotros ahí. Sí, pues. Lo vamos a comer las flores. Cuando ellos ya se van a marchitar, lo vamos a comer. Para no perder nada. No hacemos el tomate, digo. Para no perder nada, el estilo. ¿Qué, mi amor? Sí. Ahí está vamos. Bueno, entonces vamos a finalizar con este video. Gracias por vernos. Sí. Entonces que pasen feliz día. Gracias a todos también y por estar presentes. Ajá. Ajá, entonces nos despedimos. ¿Qué? Ya lo harán. Va, démosle pues. A ver. Adiós. Adiós. Adiós.